¡Mira las cosas que tú me haces a hacer! ¡Ahí está! ¡No es José Roja! ¡Ah! ¡Pero en el azul! ¡Diles pues! ¡Diles! ¡Diles! ¡Ahí sí! ¡Ahí no se pone roja! ¡Oye ya! ¡Gente! ¡Gente! ¡Uno en el chat! ¡Los que ya vieron el video prohibido! ¡No hay nadie acá! ¡No hay nadie! ¡No hay ni uno! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Ya saben! ¿No saben? Yo nunca hablaba de eso ¿Por qué? Nunca lo dije Si yo lo dije por Twitch ¿Tú lo has visto por Twitch? Sí Ah, yo sí vi el azul Está súper buenardo Ah, sí Hay gente que sí lo vi Sí, ya lo vi ¿Ya lo vieron ya? Acá lo vi ¡Ah, la mierda! Ya, gente Eso es para ustedes No lo divulguen, por favor Eso es para ustedes Chicos ¿Vamos a enseñarle cómo quedó la casa? Yo lo vi por Telegram Vamos a enseñarles cómo quedó la casa Está bien, está bien ¿Me acompañas? Hoy día salió el nuevo video, ¿no? Sí Pero ese video, ¿cómo es? ¿Por qué te ríes? Terrible, nomás voy a decir, amigo Terrible en el video Terrible Vamos a enseñarles cómo quedó la casa Y ya vamos a enseñarles Bueno, chicas Les voy a enseñarles cómo he quedado la casa Para que vean el esfuerzo y el empeño que tuve que... ¡Ten cuidado a eso! Vamos, pues Esto, esto Ya Gente, Laura va a seguir en el top 1, 4, 5, 5, 5, 6 ¡Ven! ¿No me vas a acompañar? Vamos Ah, no queríamos